Música Luego de la revelación que hicieron en Pamela a la tarde de un supuesto romance oculto entre Emilio Dissi e Iliana Calabro, llegó el descargo de la actriz y la expresión del dolor de Marina, pero... faltaba una de las palabras más importantes, la de Elvira Ferrer, la viuda del actor, estuve 28 años con Emilio y jamás di una nota ni hice nada, porque el famoso era él. Lo que pasó ahora fue que Carlos Monti me llamó hace unos días por una data muy fuerte y muy precisa que él tenía de esta relación que tuvo con Iliana. Y me preguntó si era verdad, y yo le dije que sí, porque es verdad, sentenció la mujer en el programa de América, es verdad, Emilio tuvo una relación con Iliana a su vez, en diálogo con Pamela a David, agregó que, la infidelidad no destruyó mi pareja, mis hijos están al tanto de esto. Y no perdió oportunidad de contar una anécdota con Marina Calabro, de la época en la que Iliana descubrió la supuesta infidelidad de Fabián Rossi, me la crucé a Marina y le dije, qué ridícula tu hermana, llorando y está saliendo con Emilio. Se quedó muda, me parecía tan ridículo que saliera llorando porque le habían sido infiel consultada sobre si se sentaría a hablar con Iliana, Elvira fue tajante, no la llamaría. Ella hizo lo que tenía ganas de hacer, Emilio hizo lo que tenía ganas de hacer, ¿para qué me va a hablar? No me puede decir que fue mentira, a mí nadie me llena la cabeza. Nunca intentó hablar conmigo porque seguro tenía miedo, ya está, ya lo superé y no me importa nada de ella. No me puede decir que fue mentira, me molestaba porque se hacía la amiga amiga y le insistía a Emilio para que le llevara a trabajar a Miami, y no voy a contar todas las situaciones que viví con ella. Yo solo lo confirmo, relató y, cuando Monty le preguntó por qué se había terminado la relación, reveló, ella le dijo que se quería separar y Emilio se agarró un susto bárbaro. No estaba en sus intenciones dejar a su familia, como todo hombre que tiene una aventura. Desde el otro lado, Ileana aseguró que le hará juicio al programa de América, y que es mentira lo que sostiene Elvira, es todo falso, pero que se haga cargo ella, no voy a hablar y menos meter a mi padre, Dios lo tenga en la gloria a Emilio, es de muy mal gusto hablar de alguien que no se puede defender, expresó en LAM. Hace años que trabajo en el espectáculo y creo que es el peor rumor que he escuchado. Es de una bajeza tremenda y encima involucra en el nombre de mi papá. Están todos locos, expresó Marina Calabró, E.C. Galería de Imágenes. ¡Gracias!